Buenas tardes, estamos aquí con el ex músico de la banda Cien Pies, el baterista Mario Pérez el cual es un ejemplo a seguir para muchos jóvenes en el entorno musical nos abrió las puertas para saber que fue lo que hizo a inclinarse por la música ahora nos va a contestar estas preguntas ¿Cómo fue tu inicio con la música? ¿A qué edad comenzaste? ¿Con qué banda? ¿Fue tu debut? ¿Y con qué instrumento? Bueno, arrancamos con un grupo que se llamaba Los Tres del Ritmo y eso fue a los 10 años era mi hermano que tocaba por trabajo y mi primo el piano y tocamos en la fiesta del pueblo querían saber porque era muy importante la fiesta del pueblo, pero no se llama una poca pelota, ¿verdad? y tocamos uno de los primeros carnavales que se hacían en el club eléctrico Sáster, no recuerdo se hacían acá frente a la plaza y nos fue muy bien, o sea, teníamos la hinchada nuestra, los chicos del colegio y este... bueno, pero duró muy poco duró muy poco bueno, esos fueron los comienzos míos ¿Qué influencia tuvo la música y la onda con tu entorno? Bueno, en ese caso, te puedo decir que en el entorno mío, en el entorno familiar mío me apoyaron mucho tanto mi papá, mi mamá, especialmente mi papá que me enseñó batería siempre me estaba corrigiendo, esas cosas, y me apoyaron todo así no, comprábamos un disco, en esa época se compraban los discos de vinilo, esos grandotes y escuchábamos, bueno, esto está bueno, ¿qué te parece? o incluso también sacábamos cosas de la batería de bandas de rock, de jazz, los beatles especialmente escuchábamos mucho los beatles los beatles fue para nosotros el primer... y a ustedes también me parece que les gustan los beatles ¿Pues solo como hobby o buscabas profesionalismo? Bueno, todo empezó como un... como un hobby este... a los diez años, imagínate y después, poco a poco, como seguí, cada vez me gustó más cada vez me gustó más y bueno, empezamos a formar bandas toqué con una banda de San Jorge también este... que todavía tenemos... que gracias al Facebook después de tantos años yo imagínate, era joven y después, hace poquito que, sorprende tres años atrás, gracias al Facebook me conecté con un muchacho que está en La Plata se casó, tiene chicos y todo, ¿no? y este... y con él tocaba la guitarra él tenía... tenía los abuelos en... en San Jorge entonces, en el verano, se venía a pasear... a pasear acá a San Jorge y se traía la guitarra, y este... y hablábamos con algo me acuerdo que una vez tocábamos... en esa época estaba el... el Cine Edison ahora es el... no me acuerdo que... también... es cine también ahora el mismo lugar, Edison bueno, me acuerdo que habíamos alquilado el local un viernes y bueno, y vendimos entrada a todos los... todos los chicos de todos los colegios y bueno, con lo que recaudamos, hicimos un asado tomamos vino aparte de haber estado en esta banda ¿has tocado en otras bandas? ¿cuáles? si, bueno, toqué en varias bandas toqué en varias bandas de San Jorge toqué en este... en un grupo ya de Acara Sastre, Hipocampo que hacíamos bailes me acuerdo que tocábamos mucho en los bailes, en los bailes, en los pueblos este... después Hipocampo se disuelve y de ahí se arma la banda que... que para mí fue lo mejor que... que me pasó en mi vida que fue Cien Pies que con ellos estuvimos en muchos lugares y el lugar que más este... repercusión tuvimos fue en el... en el Chateau Rock 85 y 86 donde estaban todas las bandas de... 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 de Buenos Aires que venían en esa época me acuerdo que estaba Soda Estéreo estaban... estaban al lado nuestro, estaban los camarines se estaban cambiando, compartíamos camarines con todos y estaban los Soda, este... Cerati y todos los muchachos de... Soda, y si me acuerdo de Cerati que me acuerdo siempre que tenía... el peinado punk ese peinado... el... 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 el inglés que habían sacado el... el inglés que... tenía... 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 un peinado rojo... eh... verde y amarillo así porque nosotros lo olvidábamos todos... todos lo que hicieron todo... este... bueno y... ahí conocimos mucho a... a... a Petinato también estaba Petinato con la banda con... y Sumo, Sumo, claro... estaba Sumo, me acuerdo con... con... con Luca Prodo... con Luca Prodo donde estábamos... que era un personaje que no sé si puedo contar una... una anécdota... bueno... la cuento rápido... este... este... como estuvimos dos días... nos apagaron el hotel y todo... eh... compartimos el hotel también con los músicos... y... y... y yo me... a la mañana me... me despierto... me levanté temprano... bueno... me bajo en el hotel... a desordenar... este... pido un café con leche... y... veo así al lado... se sienta... una mesa al lado... este... Luca Prodo... Luca Prodo... que me había venido de Italia... este... este... Bueno... estaban... hasta las muañas estaba... y... entonces... se llama Mozo... dice... hablaba todo medio grado así... una... este... un... 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 coimo sumo de... sumo es... este... un licuado de tomate... un jugo de tomate... le pido un jugo de tomate... Le trae el jugo de tomate, yo le tomaba el cajero que le abre, le trae el jugo de tomate así, toma así, mozo, esto no es jugo de tomate, le pone así, cosas así, raro se va, no le pago ni le pago ni nada, es un personal, es un personal carácter. Yo creo que a nivel nacional o provincial han llegado lejos, ¿a qué lugares fueron? Bueno, nos fue muy bien porque me acuerdo que arrancamos en el velódromo de, queda cerca de Rafaela, Esperanza, ahí está, en Esperanza, en Esperanza hay un velódromo muy lindo y en el centro hay una, hicieron un escenario. Bueno, y el primer día, me acuerdo que fuimos, llovió todo el día, se suspendió para el próximo y en el próximo lo hicieron y también empezó a llover, dijimos, somos nosotros la mufa, dijimos. Entonces lo llevaron a un teatro que había por ahí, en el centro y tocamos, nos fue muy bien, ahí nos habían traído una banda de Santa Fe que era la banda como primera figura, viste, y me parece que la gente quedó en lo que sea con nosotros, hubo muchos buenos comentarios, Esperanza, después estuvimos tocando en el Rafaela, fuimos dos, tres veces Rafaela, después estuvimos a Santa Fe, también, este, Santa Fe, fuimos a Rosario, me acuerdo, Rosario muy, 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 muy bueno, este, en un teatro japonés, se llamaba, este, nos fue muy, muy bien. Ah, ahí tocamos con Orcas, me acuerdo, Orcas es una banda de heavy metal, pero dura, dura, ¿no? Este, bueno, y me acuerdo que el concierto, primero tocábamos nosotros, por supuesto, y Orcas era el grupo principal, y estaba tocando Orcas y entró una banda de, este, un grupo de muchachos así, y salió una roja, me acuerdo, de piña y todo eso, yo, bueno, yo me metí atrás de una columna, ¿no? Y volaba, volaba las botellas, fue una cosa de loco, una cosa de loco, y después, este, y la, pero, era, pero mal, ¿no? Una banda terrible, este, los muchachos tapando la consola que teníamos, que habíamos llevado nosotros, los instrumentos, fue una cosa tremenda. Y, bueno, después, vamos a Córdoba, en el, en el, en el anfiteatro griego, anfiteatro griego, un lugar hermoso en Córdoba, donde vos estás tocando así, y tenés todo, todo, todo así, en el, eh, el alrededor, así, todas las tribunas, todas las tribunas así, y estás tocando, y está, por supuesto, a la aire libre. Y, y nos dejamos para el último, para el último, como era la última, primero todas las bandas de Córdoba, y nos dejamos para el último. Nosotros, empezamos a agarrar con la, la onda nuestra, la otra, una onda, nosotros teníamos una onda, eh, tipo, ACDC, Judas Priest, Iron Maiden, este, Deep Purple, todo eso, una, una mezcla así, viste, bastante, gel, pesada, que nosotros llamábamos en esa época, era un rock pesado, hard rock, una cosa así. Y, y me acuerdo que cuando empezamos a tocar nosotros, la gente se empezó a parar, bueno, una cosa que, y, y, y saltaba, y, bueno, y después nos contaba, y empezamos, nos pasó una cosa curiosa, muy curiosa. Estábamos tocando, y, y, y se, y se sentía los golpes que en la, en el portón de entrada, como era el aire libre, eh, un día sábado, mucha juventud fue, se sentó, las que no tenían plata para pagar la entrada, se sentó afuera y escuchaba, que se escuchaba perfectamente, pues, ahí era un sonido tremendo. Y, claro, quería escuchar esa banda que soñaba, hacía rock and roll, onda, este, y, 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 una cosa así, viste, y, claro, estaba la gente de seguridad, y dijo, bueno, como en la última banda la abrimos, le abrieron las puertas, se ve que se abrieron las puertas de arriba, y, pum, empezaron toda la, toda la monada, viste, y entra toda la gente. Bueno, eso fue algo para nosotros tremendo, porque, que la gente que quiera entrar a escucharnos, así, y después, este, cuando terminamos de tocar, los tipos de Córdoba, las bandas de, de Córdoba, bueno, nos venían a felicitar a los córdoba, ¿ustedes de dónde son, decían? No, nosotros somos un pobrito de seis mil habitantes, ¿sabes? ¿Y sabes de dónde quedan? Decían, nadie entendía nada, porque, y ustedes están tocando así, ¿cómo no están en Buenos Aires? Decían. Bueno, una cosa increíble, increíble. Y, bueno, te digo más, este, eso fue en el Anfiteatro Griego, y al día siguiente, nosotros seguimos revelación ahí en el Anfiteatro Griego, al día siguiente, salen todos los diarios, entrevistas, y comentarios de la radio de Córdoba, del, del, del Anfiteatro Griego, del grupo Cien Pies, que había sido revelación, del festival, y todo eso. Bueno, este, Mario Luna, que era el encargado del Chateau Rock, en esa época, leí toda la noticia porque estaba en la radio y nos ve de un lado, ve el otro, escucha la radio y nos escucha a nosotros, así a pie, así a pie, así a pie, y Raúl Campanussi a los dos, dos días no más, le habla por teléfono a Mario Luna, porque teníamos los números, ya le habíamos dado tres o cuatro años antes para ir a tocar, y no nos daba pelota, en esa época era el cassette, le dije, mandarle un cassette, y yo lo escuchaba el cassette, y se le preguntaba, no sé si la verdad la escuchaba, no la verdad la escuchaba, no lo firmó nunca, pero cuando Raúl Campanussi habla por teléfono, le dice, mira Mario Luna, somos un grupo de cien pies, acá de Sastre, ya, cien pies, bueno, mirá, esta mañana lo escuché por todas las radios, vi todas las noticias en todos los diarios de acá, dice, así que, venganse, venganse a tocar dos días, dice, queremos que vengan el sábado, el sábado y domingo, este, cuando fuimos a tocar, a poco tiempo, ¿cierto?, ya había estado confirmado, y lo que te he contado antes de que, digamos, nos había ido, había estado, este, zumo, y betinato, y, este, ah, estaba virus también en esa época, no sé si ustedes se acuerdan del virus, virus, zona estéreo, este, este, Raúl Porchetto, Raúl Porchetto, y, este, ah, después, este, de Rosario también, eh, Baglietto también, también, Baglietto, toda, toda esa gente de esa época, del 85, 84, 85. En esos shows, ¿qué fue lo mejor que te ha pasado como músico? Bueno, este, lo, bueno, como te digo, lo que mejor, lo que me, mejor, lo que me, lo que mejor me ha pasado, fue siempre, ¿cierto?, tocar con esa banda, porque yo siempre quiso tocar, este, un rock pesado, una banda, porque siempre yo escuché, primero empecé escuchando los vistes, ¿no?, ¿cierto?, eh, los vistes, creo que, en el año 1962, sacan su primer disco, un primer, un simple, o bien, tenés que hablar, ámame, y, y, por favor, yo, me parece que está así, bueno, y después, claro, seguí escuchando, escuchando, y empezaron apareciendo bandas nuevas, y, este, y, claro, tuve toda esa influencia de todas esas bandas nuevas que aparecieron, y, bueno, y yo fui, el, el, como yo fui, yo fui el, siempre el mayor de todos, le fui, este, inculcando a cada uno, de, a, por ejemplo, a Raul Campanucci, a, a Negro Nacino, este, me acuerdo, ah, me acuerdo una vez, que le había comprado el primer disco de Jimi Hendrix, un guitarrista inglés, que lo pasamos anoche, casualmente, en el programa de Alas de Blues, este, un guitarrista que muere muy joven, murió a los 27 años, bueno, eh, escucho el, compro el segundo disco, creo que, eso lo vi en internet, en la noche, el segundo, se llama, este, Oblado como el Amor, bueno, cuando lo escucho, digo, bueno, esto es de otro planeta, no puede ser, impresionante, lo llamo a Raul, lo siento ahí en el sillón, donde está sentado él, digo, escuchá esto, bueno, escuché todo el disco, y quedó mudo, no lo puedo creer, y algún día viene a mi casa, me dice, Mario, ¿qué le aprendí a tocar el bajo?, me dice, bueno, dale, tengo un amigo acá, en San Jorge, digo, que tocábamos con él, y parece que le había dejado, entonces nos fuimos, fuimos a San Jorge, este, y, entonces, dice, bueno, sí, yo te enseño algunas cosas, y, este, y, no sé, pescaro unos tonos, unos tonos para tocar, y, este, y, y, dice, bueno, te compro el equipo, dice, porque no tenía nada, Raul, te compro el equipo, te lo vemos, y el bajo, y el bajo, y el bajo, y el bajo, dice, estaba, Raul León, no puedo lo que se llama, el de nuestro muchacho, el bajo, el bajo, el bajo, toma, mejor te lo regalo, era un bajo, tipo Hofner, como usaba, por McCartney, el de la, que tiene la, como un tipo de violín, se llama, violín, este, bueno, y con ellos, y con ellos empezamos a formar, a ensayar mucho, ensayábamos mucho, este, ensayábamos acá al lugar que se llamaba, que compró todo Mandril después, eh, que se llamaba, le decíamos nosotros la cueva del Momo, un lugarcito que lo alquilábamos, y bueno, íbamos y ensayábamos, tocábamos, y Mandril se quejaba porque, porque, porque Mandril vendía, vendía, eh, eh, comenzamos esto, todo, eh, este, el techo, eh, la iluminación de techo, todo así, y ellos tenían en el techo todo, todo colgado así, todo el, vidrio, todas las cosas, y nosotros tocábamos tan fuerte, que dice que le vibraba todo, y miramos, entonces se venía, se venía a quejar, digo, miedo, pero, toque más despacio el muchacho, y dice, porque, acá están vibrando todo, y dice, dormido todo acá, Matril, y dice, bueno, al poco tiempo nos compró, nos compró todo ahí, los triunfos que, después, después nos fuimos a ensayar, ya, el, el negro racino que tenían, este, un granaje, un granaje, ensayábamos ahí, y eso es lo que nos fue muy bien, ensayar mucho, y después, eh, sacar temas propios, eso, eso fue una cosa muy importante, la mayoría de los temas, eh, lo hacía Raúl y el negro, el negro racino, este, y ensayábamos, ensayábamos mucho, después fuimos a ensayar también, no, primero ensayábamos la sociedad italiana, este, tenemos todo el instrumento allá, y tenemos nuestro horario, y después, quisimos ensayar más todavía, y fuimos, nos fuimos de negro, y nos íbamos lunes, miércoles, y viernes, después de serén, nos quedamos hasta la una de la mañana ahí, ensayando, 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 tocando, tocando, y eso es lo que le aconsejo a todos los chicos, que, 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 todas las nuevas, las nuevas bandas, ahora, que el sábado, ¿cómo? el sábado, en cada vez otra, a las tres de la tarde, va a haber un encuentro solidario, para este chico que tiene que, que operar, y, este, espero que vaya a mucha gente, ahí vamos a estar también todos, y, y, y a ellas, todas esas bandas, les aconsejo que, que salgan mucho antes de salir a tocar, una vez que estén bien preparados, bueno, que salgan, pero que les salen mucho. Con respecto a tu experiencia, ¿no has pensado en volver a la música? Bueno, este, a mí me fue muy bien todo, después de, después de Chimpié, que tocamos Chimpié, eh, formamos una banda, se llamaba Banda Viajera, que todavía, que están tocando todavía, pero yo tuve un problema, que, un problema de, de salud muy, muy delicado, que me tuvieron que operar de un tumor en, en el cerebro, y, bueno, me afectó mucho, entonces yo dije directamente que dejaba de tocar la batería. La batería la tengo amada, en mi pieza, donde estaba mi abuela, la pieza de mi abuela, tengo amada, ¿es cuando toco? Pero no es lo mismo, incluso antes yo iba a jugar tenis, y, este, tenis es un deporte de mucha precisión, este, y, bueno, y tuve que dejarlo todo eso. Y, bueno, me copió la, la, la computadora, estoy mucho ahora con la computadora, me, me ayuda mucho, y, investigo, y saco cosas, y, le pregunto a los chicos que saben como ustedes, y, este, siempre saco algo nuevo. Y para los jóvenes músicos de hoy, ¿qué aconsejarías, para los que tienen su banda, y cómo llegar a ser conocidos? Bueno, para los que tienen, que comienzan con su banda, es lo que, este, repetí anteriormente, es que, eh, se pongan las pilas, y ensayen mucho, este, eh, por ejemplo, este, eh, por ejemplo, este, eh, de Lede y Alvar, eh, dos bolas, bueno, que guarden, eh, dos bolas para, para ensayar, y, eh, 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 sale mucho, es una palabra, viste, eh, este, y después, sí, salgan a tocar, y, y, y empiezan tocando, como decíamos nosotros, que, nosotros íbamos a tocar, y, y, no cobrábamos nada, jeje. Y, te recuerdo, nos bancábamos los viajes, algunos, algunos, no, cuando íbamos, cuando íbamos, como nos fuimos, por ejemplo, a Santa Fe, a Ras Pera, así, bueno, nos pagaban los viáticos, nada más, no cobramos un banco. Y ahora, hay pibes que, que recién empieza, y quieren salir a cobrar. Y, bueno, hay que pagar el derecho que llamamos nosotros el derecho, el famoso derecho de piso. Tienes que pagar tu derecho de piso, y una vez que ya, vos lograste ya, eh, tener temas propios, lograste, este, bueno, en esa época, eh, habíamos grabado, nosotros, un, un pequeño, eh, un disco, que en esa época era una grabación, que habíamos grabado en un CD, habíamos hecho como mucho laburo, viste, pero, y después del CD, lo, lo pudimos pasar a un, a un, a un, de, después del, el, el, un cassette. Después del cassette, lo pudimos, eh, Raúl lo hizo eso, lo pudo pasar a un CD. Y nos quedó un CD, de recuerdo, que me acuerdo, ah, una anebla muy linda, que, que nosotros fuimos los primeros en hacer el himno nacional, o sea, un fragmento del himno nacional, que, 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 que era la, cuando nos presentábamos, y, eh, y nos presentábamos, y, eh, y nos presentábamos con el himno nacional argentino. Que, que, no me acuerdo de Santa Fe, que fuimos a tocar, este, justo, justo, un día en la fecha patria, y, eh, estaba del receptor, también, del, 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 del lugar, eh, litoral, algo, algo, de, de, de radio litoral, algo, de, de lo deckato, ¿c'és? ah, da, de el câble. De, de Santa Fe, ah, de Santa Fe, eh, poorly, de Santa Fe. y terminamos, es un fragmento, arrancamos despacito y empezamos y empezamos bien empezando. Y terminamos el fragmento y empezamos a probar y todo, les gustó todo. Y después decimos, yo lo que hacíamos nosotros, todos los temas propios decimos. Y bueno, te digo, había contado otra cosita. ¿Conmucionan ustedes ustedes mismos? Sí, los componían, los componían, Raúl Capanucci y Nero Racino, diría. Algunos de Claudio Cebeso compuso y yo puse algunas letras. Bueno, lo que quería comentar es que nosotros fuimos la primer banda de tocar en pub acá en Sastre. En esa época no se usaba para nada. Y fue la idea de un muchacho, que en esa época no era, era Zeppelin se llamaba. Marcelito Castales, no recuerdo. Marcelito Castales tenía unas gallanas hasta por acá, un pelo alto, medio rubio. Bueno, está más acá en Sastre este muchacho. Bueno, y dice, ché, entonces, ¿podríamos venir a tocar igual? Y agarramos, nos fuimos con todos los instrumentos de ahí y empezamos a tocar. Y empezamos a tocar y empezamos a mechar toda la privada. Y ya al último empezamos a hacer temas, este, hoy es como, ah, temas más conocidos, viste, que la gente que no conoce. O sea, que al último hicimos la bamba, la bamba que la mayoría la conocían. Bueno, y empezaron todo. Hasta luego se pusieron a subir arriba de la mesa, arriba de la mesa. Se sacaron los puló y le voleamos los puló. Y después, bueno, ya se hizo más en serio y ya empezamos a tocar. Empezamos a invitar bandas, hicimos bandas amigas de San Francisco, que vinieron a tocar. Después los de San Francisco los invitaban a tocar nosotros allá. Este, y después como, siguió, siguió este, el Patrucho Cormann, el Daniel Cormann, que también, este, siguió. Ah, te quería comentar la última, no sé si queda tiempo. Sí, sí, quería. Este, eh, cuando Banda de Viajera, que yo, la banda que la fundamos nosotros, Banda de Viajera, este, eh, cumplió 15 años, me invitaron acá. Me vinieron a tocar la Gabrieta y me invitaron, al cumplir 15 años, me toqué 5 o 6 temas. Este, pero el problema fue que cambié la batería. Entonces, porque el baterista que tiene ahora es zurdo y yo soy de derecha. Es todo un problema para, para obviamente descartar la batería. Entonces, empezamos, empecé tocando yo, después hicimos un intervalo y, este, bueno, estuve muy contento porque volvió, volvió otra vez a tocar después de varios años, no, que había dejado la batería. Y me acordaba todavía, eh, salió bastante bien. Y si a la tarde hicimos un pequeño ensayo en la prueba de sonido, o sea, no hicimos ningún ensayo, nada. Bueno, en la prueba de sonido, bueno, qué tema tocamos. Bueno, este, ¿has tocado un mitad tema? Bueno, ya que lo tengo, decías. Pues listo. Lo regalamos antes. Y así. Bueno, y este, y esa es mi experiencia que le puedo dar. ¿Y el bolsa? ¿No tocaste con el bolsa? Oh, bueno, eso fue espectacular. Sí, cuando vino el bolsa González, este, que es el baterista de, que es baterista de, tuvo diez años tocando con Paco, Paco para mí, un maestro, un genio de la guitarra, tocando rock y blues, fue lo más grande que tuvimos acá en Argentina. La gente que tocó en el maestro Square Garden con B.B. King, que B.B. King fue uno de los grandes bluseros. Este, bueno, y este, bueno, vino el bolsa y el hermano, que era Alambre González, que uno de los mejores guitarristas también de acá en Argentina. Y los acompañaban, eh, Raúl Campanuzzi, en bajo, y enero de la Sina de guitarra también. Y tocaron, y bueno, y cuando, tocaron, tocaron en San Jorge y tocaron en Sante. Entonces yo fui a tocar, yo fui a ver a San Jorge, este, y el bolsa González, en la mitad del, en la mitad del, del concierto que estaban tocando, y se para y dice, a ver, ¿dónde está Mario Peretti? Acá está. Bueno, tome, vení, vení a tocar un tema, tome. Y me senté ahí y toqué, toqué un blues, un blues con ellos. Eh, bueno, temblaba todo, estaba muy, muy nervioso, pero, pero salía bien, salía muy lindo, me dijo cosa que... Después toqué a Carl Sánchez también, con ellos. Ah, y otra anécdota, este, eh, nos hicimos muy amigos, vino a mi casa, tomó un café, y, le conté, tenía la batería arriba. Él se dedica, ahora se dedica a afinaciones, y tiene una, eh, una compañía discográfica, no compañía, una, privada, así, se dedican a, a grabar discos. Una grabadora. Una grabadora. Una grabadora de discos. Este, y le digo, bueno, me tenés, afinarme la batería, dejámela, dejámela bien finita, digo, y después yo te regalo, vos querías, bueno, él querías vinilos, porque no, los vinilos desaparecieron. Y, este, quedaban los CD. Y, entonces, yo, yo, yo tengo más de 500 vinilos. Y, me afinó la batería, la probó, a veces tocó un rato, me hizo tocar a mí. Este, quedó, quedó perfecta la afinación. Entonces, después le empecé a mostrar y se llevó, eh, dos o tres de Led Zeppelin, porque es fanático de Led Zeppelin. Le regalé tres vinilos de Led Zeppelin. Yo, total, los tengo en CD, así que, eh. Bueno, creo que eso es todo. Bueno. Muchísimas gracias, Mario. Gracias. Gracias.